Familiares de mineros esperan ansiosos información en el exterior de la mina de oro La Esperanza en la región de Arequipa, al sur de Perú. Allí, 27 trabajadores murieron en un incendio. He interesado en un total de 48 personas a la unidad, en donde lamentablemente no hemos perdido a 27 personas. Una cifra confirmada por el gobierno de Perú. Expresamos nuestras condolencias a los familiares y al pueblo de Arequipa por la muerte de los 27 mineros. Hecho ocurrió en el sector de Yanakiwa, provincia de Condesullos, en Arequipa. Un cortocircuito habría causado la tragedia. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una gran columna de humo proveniente de la mina, mientras medios locales indicaron que en el momento del cortocircuito había personal trabajando a unos 80 metros de profundidad. El sector minero es uno de los principales pilares de la economía peruana, ya que representa el 8,3% del producto interno bruto. El país es el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc y el primer productor de oro de América Latina. Este tipo de incidente no es excepcional en este país. En 2020, cuatro mineros quedaron atrapados en el derrumbe de una mina artesanal, también en la región de Arequipa.